Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Y en este video les voy a hablar un poco de todo lo que está pasando con las empresas que producen productos para DJ, es decir, Pioneer, Denon, Neumar, Akai, Rain, Cerato y si se me escapa otra, pues por ahí también le iremos a mencionar. Lo que voy a hacer es contarles un poco de qué es lo que está pasando y el punto al que quiero llegar y si ustedes tienen información que tal vez yo no conozca, ya saben, me la dejan en los comentarios, si quieren comentar algo más, también en los comentarios. Por supuesto no olviden darle like a este video y compartirlo, si no están suscritos a este canal, pues también que esperan para suscribirse y arranquemos con el video. Bueno, voy a arrancar con Pioneer, resulta que Pioneer el año pasado fue vendido a una empresa muy grande que se dedica a comprar otras empresas, es decir, esta empresa no tiene experiencia directamente en la fabricación de productos para DJs, pero si tiene experiencia en el mercado, en tecnología, en farmacéuticos, en... Bueno, ¿qué ha pasado desde que Pioneer tiene nuevo dueño? Bueno, resulta que desde antes del 2014, es decir, antes de que vendieran a Pioneer Pro DJ, se creía que Pioneer y Cerato iban a tener una alianza y probablemente se iban a fusionar para sacar todos los productos de Pioneer exclusivamente con Cerato. Este fue un rumor que rondó por todo lado, todo el mundo pensaba que Cerato iba a ser el software exclusivo para los productos de Pioneer, pero resulta que algo pasó, no sé si tiene algo que ver con la compra de Pioneer, con la venta de Pioneer, pero llegó el nuevo dueño y dijo, no señores, vamos a fabricar nuestro propio software. Ahí fue cuando vimos aparecer a Rekordbox. Pensamos que Rekordbox iba a ser un gestionador de archivos que nos iba a servir muchísimo para organizar nuestra música y cuando fuéramos a trabajar en el sitio, pues si teníamos algún controlador, lo iríamos a trabajar con Cerato. Pero resulta que este año apareció Rekordbox DJ y Pioneer definitivamente se despidió de Cerato. También hemos visto que Pioneer ha lanzado 5 controladores nuevos en menos de un año y todas estas nuevas controladoras funcionan con Rekordbox y traen algo adicional, es que las últimas solamente funcionan con Rekordbox, es decir, ya no puedes conectarlo ni a Virtual DJ ni a Tractor, bueno, aunque Tractor como no gestiona video, es un tema un poco aparte y no van a funcionar con Cerato. Además de todo esto, han facilitado un poco la vida de los DJs incluyendo más Hot Cues en sus controladoras, incluyendo nuevas funciones y por supuesto optimizando el tema del video. Ahora hay que ver qué tan bueno es esto para Pioneer, ya que se están volviendo primero muy exclusivos con el tema del software, ya que el software funciona para otros controladores, pero los controladores no funcionan con otros software. Por otro lado está Denon DJ, Denon DJ es una empresa que fabrica equipos muy buenos para DJs y en los años 90 fue líder al lado de Pioneer en el mercado de equipos para DJs. El problema de Denon fue que cuando Pioneer sacó la CDJ 1000, ellos se quedaron, no se actualizaron y por eso todo el mundo se fue por el lado de Pioneer, Pioneer siguió actualizando su CDJ, mientras que Denon se quedó con la misma CDJ que ya tenía fabricada desde hace muchos años y se volvió a actualizar como en el año 2011, cuando ya era demasiado tarde y el mercado ya lo tenía prácticamente copado, Pioneer DJ. Pero resulta que Denon fue adquirida por una empresa gigantesca llamada Eat Music, que también absorbió a Neumar, a Kai y en julio de este año, es decir hace como 3 semanas, absorbió o ya se firmó el trato para comprar a Reincorporation. Entonces cuando Denon fue absorbido empezó a retomar el mercado con nuevos controladores, con nuevos equipos y por supuesto con un nuevo software de gestión de archivos. Pero a diferencia de Pioneer, este software en games no va a ser el software exclusivo de Denon, Denon va a trabajar muy de la mano con Tractor, con Cerato y con Virtual DJ. Y ahora que adquirieron la empresa que fabricaba uno de los mejores y más exclusivos mixers del mundo, pues vamos a esperar que Denon también tenga una calidad en sus mixers impresionante e impecable. Por supuesto con todos estos cambios y estas compras, hemos visto también la mejoría en Neumar, que es de la misma empresa que adquirió Denon, que adquirió Rain y que adquirió Akei. Entonces como se pueden dar cuenta, el mercado de los artículos para DJ se está cambiando bastante. Próximamente vamos a ver nuevos controladores de Denon de muy buena calidad, nuevos controladores de Neumar de muy buena calidad. Esperamos que los mixers Rain continúen con su excelente fabricación, su excelente calidad y por supuesto fabricados en Estados Unidos de manera casi que individual y no en masa por allá en China. Por parte de Pioneer vamos a seguir viendo controladores cada 15 días, así que si usted quiere comprarse un controlador Pioneer hoy, le recomiendo que se espere. Esperemos a que finalice el año para ver con qué sale Pioneer y su nuevo dueño, a ver qué es lo que quieren hacer, porque están sacando muchísimos controladores. Creo que ya dejaron de fabricar toda la línea anterior, es decir, la línea S, S, X, S, E, B, todo esto ya se dejó de fabricar. Las CJ Nexus también se dejaron de fabricar, creo que a partir de la Nexus 2 es ya nueva fabricación, nuevo dueño, entonces también esperemos que salgan equipos por montones cada 15 días de parte de Pioneer DJ con su nuevo software. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Pioneer, a ver qué pasa con Denon, qué pasa con Neumar, qué pasa con Rain, qué pasa con Akai, qué pasa con todas estas empresas que están haciendo muchísimos cambios, la competencia cada vez se pone mejor. Es importante que estemos actualizados de todo esto que está pasando, porque lo que les digo, si ustedes quieren salir a comprarse un controlador hoy, probablemente mañana esté desactualizado, que es lo que le pasó a la gente que todavía está comprando los controladores S, B, que ya se dejaron de fabricar, entonces pilas porque ya los reemplazaron por la nueva línea. Entonces hay que estar muy pendiente de todo esto, probablemente los precios bajen, y podamos tener más equipos de mejor calidad y, como ya dije, muchísimo de dónde escoger. Como siempre, manito arriba si les gustó este video y compartanlo, suscríbanse en mi canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao pues!